Esta fantástica historia decidió volver... El encuentro en la Casa del Libro fue un espacio ideal para la imaginación y las letras en una actividad donde padres e hijos disfrutaron de la Hora del Cuento. La Casa del Libro Total viene liderando una agenda muy rica culturalmente y nos hemos sumado a esa iniciativa porque la librería también tiene un espacio que ha venido enamorando desde muy temprana edad. La Hora del Cuento es la actividad que acaban de disfrutar los chicos junto con sus padres y es una lectura que se hace en voz alta y animada para que precisamente desde muy pequeños los chicos tengan un mayor acercamiento hacia esa magia y esa fantasía que solamente pueden proporcionar los libros. La actividad buscaba que los niños desde los 2 a los 12 años identificaran aquellos monstruos en la vida real que los alejan de la lectura. Excelente, me parece que es un espacio que le da la oportunidad a los niños de conocer cuentos nuevos, de conocer formas de narrarlos y pues los motiva, es un espacio para motivarlos a leer, me parece genial. Es muy chévere porque nos abren la imaginación y es un lugar donde uno puede expresar lo que siente por los libros. Que siempre hay algo que nos atrae, digamos, a no leer, a no hacer las cosas productivas y esos monstruos, por decirlo así, hay que enfrentarlos. El próximo 16 de marzo regresará este espacio en el que los padres de familia pueden llevar a sus hijos de manera gratuita.